Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Estáis ahí? Os voy a poner hola chicos, hola a todos, porque la H no me funciona, la G tampoco y la Q tampoco. Hola a todos y todas. Chicos, hago esa emisión mientras se nos sale la emisión de James Van Der Luz, que es a las 9 y son los 8 menos 10. Y nada, salgo con ese vestido, que le voy a poner aquí un escotito, es algo así, con las medias. Tengo que hacer la cama, no sé si la gente hago la cama, o sea que enrollaos mucho y bien, que si no, no me voy a dar el vídeo. Tengo que hacer un plato, por favor, Alexi. 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 y la otra zapatilla aquí me voy a poner mis zapatillas de porte blancas tengo los ojos limpios ya madre mía, ¿cómo está esa zapatilla? y yo no me la cargué, te lo prometo eso fue alguien hay que incómoda, es y las razas se llevan veneno bueno, pues nada, no sé qué deciros que quieres de vosotros ponéis el abeto y quieres no el abeto navideño nosotros ese año no por la leucemia de mi padre y no sé si encantarla con mi abeto ya que hay que ir en taxi hasta donde está y no es para el taxi fuera mientras encuentro los agornos con lo cual no sé si es que no siento con doscientos vamos al chino a comprar un mini abeto no sé si con doscientos vamos al chino a comprar un mini abeto y los adornitos unos lacitos una cinta y unas bolas que no es tan caro ¿qué hago chicos? miráis la oportunidad de modesto de ajuste salir pues yo creo que eso está grabando aquí pone el lift cuatro minutos hice la cama, puse las zapatillas y ese vestido camisero invernal que es muy calentito eso puse a la calefacción central y es porque mi padre tiene frío y tiene leucemia pero no vamos a hablar de temas tristes porque parece ser que se está recuperando me dicen que el síndrome de miel a displásico no es leucemia sino linfocitos mal hechos e inmaduros y nada, estuve dos días sin comer para no sé qué o sea, sé para qué pero no sé por qué y es que dice que le da todo asco y nao o sea, si vomito a vos todo lo jugaron pitillito no sé qué decir es que es mientras que la transmisión de 10 banderos a las 9 no se produce ya neva hijita esmalte de uñas me viene del baño no sé Y ya está. No parece por ningún sitio que te asmarte de uñas. ¡Qué extraño! Pues nada, tengo que salir con las uñas así. Los voy a poner en negro. Puedo hacerlo por encima. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Ah, está aquí. Está entero. ¡Qué bien! Tiene una esponjita pequeñita. O sea, un disco de rodón chiquitito. Para volar las uñas. Mientras no se suma gente. Es que en el vídeo del pijama de Human Secret. Me dijeron que justo cuando se iba a formar gente lo paré. Pero yo no puedo estar hablando una hora entera aquí de mis cosas. Pero vi a la hija negra de Angelina Jolie y me pareció un encanto. iba toda de negro con una chaqueta vaquera. Os digo el estilismo, el outfit. Y Angelina iba con un jersey bandolera. O sea, que era un jersey amplio y una falda y un medio pantalón. Media falda, medio pantalón. Y con una especie de chal. Le pongo aquí esto. Y aquí. Y voy a coger el negro. Aquí está, 31 del I+. Chicos, sumaos. Puse las gafas porque no quiero maquillar los ojos. ¿Es eso lo que os molesta? Voy a hacer lo siguiente. Para que veáis cómo hago. Le doy vueltas boca abajo. Y ahora... Plum, plum, plum. Plum, plum. Plum. Plum, plum. Plum, plum. Plum, plum. Plum, plum. Plum. Ya está, ya las he oído pintadas. Ya está, ya las he oído pintadas. Creo que en ese dedo me pasé un poco de grande y el resto va bien. Bueno, chicos, empezaba a hacer un chat de una hora. Si os sumaseis gente. Y es que no sé qué hora hay en América o en Australia. En Australia son las ocho de la mañana. Y la gente va a trabajar. Y... Chicos, me quejé en mi muro de muchas cosas. No sé si es lo que estáis mirando. Pero os espero. Y si usas las pesadas postizas o para la noche o para el fin de año. Yo soy padre con su leucemia. Parece que no tiene nada porque es submariné y... Apenca con todo y tiene... Vino Sansón. Del padre. Y no sé si cura algo con su vino Sansón en cuanto se cure. Ahora no puede donar con la leucemia. Pero llevo de su sangre yo también. De marine. ¿Qué tal? La hija de la Yoli es muy sexy. Se veía un bebé negrito. Una bebé negrita. Y luego se veía un bebé mayor y... ¡Qué alegría! ¡Qué curriña! Es eso. Se me ocurre decir eso. Y que... He sido guardia de noche. Pero se me acaba de levantar ahora. ¿Y qué quieres que haga? He pongo los labios negros. No me voy a levantar ahora. Me desfondré en la caja y me desapareció el tono negro. Me desfondré en la caja y me desapareció el tono negro. ¿Quién sería la asquerosa, verdad? A mí no me gusta hablar mal, pero todos mis amigos son así. ¿Quién sería la asquerosa? ¿Quién sería el cerdo? ¿Quién sería la cerda? No. Yo no tengo agua. Dame mis arcillas. Pues no puedo ponerme el tono negro, chicos, me lo robaron. Y vale, como siempre sale el ajo. Y esa que dice que no haya chat. ¿Quién sería la codiciosa de los bienes ajenos, verdad? Las comulgamos, chicos. Dice que a cambio me devolvió este anillo que era mío también. Voy a mirar bien, tiene que aparecer. ¡Aquí hay que ser feliz de sitio! y no no aparece el negro ni el violeta a veces aparece por aquí por mis cubiletes no el violeta sí el modelux es violeta y toqueteado por buenos dactilares y no sé qué poner directo mientras empieza ese jam me cago en la puta mira que me enfado directo mientras empieza games a las nueve p.m. meridiano londres madrid copenhagen no lo puedo poner que no funciona la g ni la h que asco chicos voy a hacer que los años de negro y no me dejan que sería la putria de ladrona ¿verdad? lo queréis escuchar así de claro me habló la madre de reto por instagram stories y me dijo que se cagó en todos mis muertos al encima de que fui robada de voz no le queremos el dinero tuvimos que aceptarlo porque si no era la muerte de la persona o su o hacer putadas como esas que no llegué el chat a ninguna parte rita tiene mi voz y no sé ni los apellidos ya sabe nombre apellidos y dirección chicos de que podemos hablar que esas navidades no se pone a veto y no sé si poner un mini a veto que a mis padres no les gusta que gase el dinero a lo loco y tenga 200 pavos y ya me los pidió uno me hacía algo en el riñón y me orina roja y le importa un pimiento pero me orina roja la próxima vez voy a estar atenta para que me den los antibióticos porque me duele el riñón derecho y no comí que el agua de los guisos viene para dormir y ya sabéis que yo tomo pastillas que se da antes o sea que lo que quiero es despertar no a dormir ya me acabé el café increíble y en el café hasta arriba ya me lo acabé pues chicos quería ser simpáticas a esas navidades solo que entre la leucema de mi padre que no podemos poner a veto y los adornos y porque no yo no soy una inútil por si dicen que tiramos bombas al aire y mi padre por si lo ponen al borde de la muerte y pero se me escucha Dios mío aquí los oyos los 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 oyos se mueven solos y debería escucharse live 21 minutos chicos animaos faltan tres cuartos de hora para que empiece James categoría blogger go viral chuf Vicky Valls estás en directo notificación de emisión en directo información ya sabes el Twitch como se nos llega es que me dijeron que hiciera un OnlyFans y creo que lo voy a tener que hacer en Facebook para amigos y no sé si todos mis amigos son fans míos creo que de vez en cuando sale un vídeo y prometo poner vídeos creo que solo se ven los seis últimos o los ocho últimos a no ser que sea suscriptor y busques algo en buscar venga chicos animaros unos por tanto y otros por tan poco listo a cuatro y que sitio podemos poner followers ya está pues no sé qué sucedió a las personas que se pusieron en contacto conmigo que ya se va que apuntadas y me hizo miedo de una chica con la que solo hablo una vez que quería hacer una participación con ella una colaboración de maquillaje de maquillarnos igual rápidamente a ver quién acaba antes y quién queda mejor según vuestra opinión ¿nos queréis ver a toda otra y a todo meter o normal y hablar de normal otra pregunta o sea seguro que le lleve a cada una los mismos productos o similares o similares pues un rouge un glow un colorete un rimel un eyeshadow del mismo color fue la que me dijo que puse de rojo amarillo y naranja y naranja me preparo bien y me pongo de rojo amarillo y naranja venga voy a sacar las gafas y voy a poner el rojo amarillo y naranja nunca tiro la cajita para que el empaque vaya más cubierto y debe ser que nadie sea en directo ni Instagram pero tengo aquí mis pinceles y los limpio así ese no es que sea guarra es que soy unas fatiguillas y no preparo nada lo hago todo en directo cojo mi amamizar que tengo que abrir así que ya se me acabo que vamos a ir hoy a ir de rocher y lo partí en la zona de lina y no puede salir y el taxi paso y el autobús paso mirad que sucia le doy la vuelta ah ya se cuando me maquillé con las gafas negras y empleé el chocolate puedo coger otro pincel diferente este parece más limpio parece más limpio decirme si se escucha o no y si me veis desde el principio no que hay gente que me veis desde el principio y pretende no chatear sino mirar como me agobio es esa limpia 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 ya tiene que secar pero para el directo pero para el directo de james en ese vídeo mientras que no empieza que voy a estar tres horas esperando y empezamos amarillo vitamina C por aquí se ve lo mira en el espejo en el espejo si se ve por debajo de la ceja al amarillo y no lo recoge la cámara apenas recargar eso ya tengo que recargar e insistir parece bonito ¿verdad? no se parece chulo a ver si mi amiga le gusta así es que me hizo mucho daño el vídeo ese tan agresivo pero me parece normal lo que me sucede dicen las youtubers que tienen muchos problemas incluso el color de transición aquí en el párpado no se hace de móvil a fijo vitamina C si estoy utilizando si quieres chatearme algo o simplemente mirar como voy ayer que estoy en esas horas debería haber mucha gente en América son las seis horas menos las dos de la tarde los pido comiendo y en plena sesión de sobremesa ya está el amarillo ahora el naranja no la no la no la no la no es lo que es Hasta la mitad Tengo aquí Ahí se ha dado Para rato y para rato Me invertí Los 200 favos en una tableta nueva Que tenga un montón de aplicaciones Y que pueda emitir en directo Porque desde la tablet se suma mucha gente Y desde el ordenador apenas nadie Sino estudiantes Voy a subir un poco Generalmente es el atuendo O sea, el outfit Debe gustar O el cabello O las gafas O ya sabes el qué O la cámara Que es una porquería Pues no sabemos Pero no hay nadie en directo Y me dijeron que hicieron un OnlyFans Me dijeron que hicieron OnlyFans Yo era el rojo Flames Y viene prensado Y en purpurina Flames Llamas Hay que sepa que es Flames Creo que son Llamas Unas ¿Qué es Flames? ¿Qué es Flames? ¿Qué es Flames? ¿Qué es Flames? Lo prensó, solo un poquito. Yo he visto la nueva tablet que efectos de vídeo. Me suene esa la mez pura y dura. Me crees y make-up se pone la oportunidad y a lo mejor no estáis viendo a ella. De ver el vídeo con Marta, la de Ratolina. Y dice que grabaron dos horas y que la dejó en una edición. ¿Qué hace? ¿Si cortar más o no? Y yo le dije que no y no me dio tiempo. Se le iba a decir que sí, pero al final le dije que no. Y no me dio tiempo. Bueno, eso está quedando encantador, ¿eh? Pero no es en el espejo. No se ve la purpurina en la cámara. No se coge la cámara la purpurina. Eso sí me tiene que lograr mejor. El teléfono de mil euros me lo regalaba a una tarifa plena de seis. Y no quiso. Y me dijo la de Mike Cresce Make-up que estoy en directo para ella a las 24 horas. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Medio hora para que transmita James. Pues sí, que soy así de guardia. Y por eso me acabo de levantar. No comí que el agua es para dormir. O sea, el guiso de cada gallego que había ira para dormir. Dormir la mona. Yo he hecho una siesta de esas así rimombantes. Yo no sé si me he preparado el café. Creo que se ha quedado muy bien el efecto final. Yo he hecho una siesta de ellas. No estáis. No estáis. No estáis. Y yo he hecho una siesta de la que no se veía. Yo vine para dormir. 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 El Padre dice que los apóstoles iban como serpientes en medio de los creyentes. Y no sé qué viene, pero realmente vienen los evangelios. Seductores, se supone, no lo sé. ¿Qué es la resurrección de serpiente y las navidades? ¿Por qué no me contestáis? Voy a cambiar de vestido un segundo. Gracias. 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 Tengo el café hecho y voy a utilizar mi tacita home. Gracias. 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 Si nos gustó porque era de serpiente. Que tengo un anillo de serpiente y unas pendientes de serpiente. Creo que queda currillo el maquillaje. No queda tan glamuroso como se ve aquí. Pero bueno. Patricia Brahe. Revolution Makeup. London Revolution. Makeup Revolution London. Y 20 minutos para que empiece James. Y aquí no se suma nadie. Voy a cerrar esto. Aplicarme el agua de Colonia. es un perfume de vainilla exquisito exquisito monogotas de vainilla súper exquisito y esta barrilla iba enorme y mirad como la dejaron de gastaba y ya estoy usada no sé si la meteré por el culo siquiera esa gente loca pero tengo otros no todos los rus yo lo hago así con el cabello que está limpio yo soy la canelli si con que veo una persona que esquiva algo yo soy feliz jam porque se utiliza el chili gel a primera hora de la mañana porque pone jam yo voy a poner james y ves afto ján yo voy a poner james y ves afto ján yo voy a poner james y ves afto ján una amiga que tenéis aquí con la que chatear y que queréis que ponga unos pendientes yo no voy a dar las manos de todo el trabajo que hice bueno do yo 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 qué Gracias. Soy estudiante o soy estudiante si comen rollos peores. Intenté ser bastante divertida. Intenté hablar como tengo que hablar para que se me entienda, para que se me comprenda y para que alguien salga aquí ya de una vez en el chat. Por favor, por favor, no me dejéis sola. Y es que me enteré de que se infectaron de COVID-19 Angelina y Brad cuando fueron a un viaje y en una foto de Angelina le digo Hello, hello dear. How about COVID-19? Are you cured? Are you cured? I hope so. Es que sigo Angelina y bueno, fotos muy bonitas. Angelina Jolie, Ángel Precioso se llama. Imaginaos llamaros Ángel Precioso. Un cuarto de hora para que empiece James. Y para mí siempre empiezan a los 92 minutos. Vamos a recoger el pincel para la próxima vez. ¿Y qué tengo que hacer para que me veáis? Me voy a aplicar la crema de manos. La Nibia me la pusieron pegajosa. Me dijeron que así venían las de Mariekei. Pero eso al final, en vez de hacer gasto en cofre y en tratamiento de manos, voy a comprar un nuevo iPod. Una nueva tablet. La Nibia tiene cuatro años y es un Aquarius 10. Y tiene cuatro años y... Me pone un montón de emoticones y un montón de tales en Instagram. Y yo soy incapaz y soy la mal pagadora con mi nuevo colega. ¿Qué pasa? ¿Queréis verme el modelito? Es que me encanta tener los muslos depilados e ir con los calcetines así. Y los tenis. Me dice una amiga que se compra unos tenis negros y no los quita de encima. No sé qué quería yo. Maricuqui canal. Quiero comprar todo de tapa baja. Unas gotitas de nieve, unos tenis negros. O sea que se olvidó del tacón, que dice que el tacón es una mierda ahora. Lo que opinábamos los feministas, pero los usábamos, que es un método de tortura al tacón. A mí me quedaba jipijey y como me murieron los muslos, no los puedo poner. Me dicen que tengo que follar para recuperar mis muslos. Fue lo que me comentaron. Y le he ido pidiendo ayuda a salarios de amor. Porque no creo que sea un fucking, ¿no? Creo que tiene que ser un fucking. Pues entonces me tengo que depilar. Y no sé si tengo alguna enfermedad de címetro contagiosa. Pero orina rojo. Y me duele aquí en ese costado. Ya es la que formé mi muro de Facebook. Creo que no se oye. Me parece que no se oye. A ver en ajuste si tengo que tocarle algo. Pero es que aquí pone list 55. Llevan 55 minutos. Son menos 10. A menos 5 lo paro. Para ver a James. O a las 9. Ahora suelo paro para ver a James. ¡Ay, coño, que me falta el rímel! ¿Dónde está? Me voy a hacer un momento por aquí. Aquí está, Dios mío, que mal veo. No veo nada. ¿Y dónde hay el espejo? ¿Y dónde hay el espejo? Está en el bolso, que está en el bolso, sabe Dios. ¿En casa de quién? Tenemos aquí un espejo improvisado. Unos por los matificantes. ¿Qué rompió la caja? ¿Qué rompió la caja? ¿Qué rompió la caja? No veo nada. ¿Qué rompió la caja? ¿Qué rompió la caja? Pues si me está mirando no le voy a chatear nada, le voy a pagar con la misma moneda. Son todos niños de 13, 14, 15, 16, 18 años, poco sabe de carrera, y ahora enseñarle a uno de carrera, es para que veáis que también soy seria, que no soy una payasa nada más, que voy payaso con él y ya está, y muy trello Lee. ¿Cómo os gustaba? ¿Lo conseguía ser chica o todo centrado? Porque el día de la chaqueta navideña fue ideal. Fue una tontería de vídeo pero fue ideal. A ver si cuánto contenido le mete. ¿Y qué libro es oferta? Nada, quisieron sin chatearme. De todos modos, aunque no soquen el sorteo, podéis apuntar el nombre del libro que va a los adolescentes e infantiles y compraroslo. Por eso no es esa idea, aunque no soquen el sorteo. Yo por supuesto no tengo paciencia, ¿para qué? Pero hace lo que dijo él. Y hay gente que sí, que lo quiere mucho. No quiero que me toque ningún libro. Yo no sé, creo que estoy mejor sin el Rimmel, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Menos diez, faltan diez minutos. Pues parece ser que Twitch no invitó a nadie. Porque todo el mundo se conecta, si no no existes. Y ahora pues me pinto la manicura así. Y le digo a Bea que lo intente. Que muy bien, aunque tenga las uñas comidas. Seguís comiendo las uñas, Bea. ¡Qué calor, Dios mío! Creo que es la calzación, pues, o no la central. Voy a ver aquí un poquito que hace calor. Está escrito de la calle. No se nota el calor. O sea, el frío, perdón. Tenemos unas navidades un poco sui generis. No hace nada de frío. Todo el mundo me dice que no va a ser dinero en la tabla, sino en telita. Pero como me la roban no me lo puedo permitir. Me roban la telita. Rec, 1, 0, 2, 11. Menos 5. Pues no hubo suerte con el chat, chicos. Ahora la próxima vez. De las formas, ¿qué tal? Y sin pendientes. Me lo roban todos unas tías y me pone Wi-Fi. Y total, como están sucios, que se joda. Aquí tenemos dinero para pagar Wi-Fi. Lo que pasa es que le interesa ya que grabe vídeo para mal meter por encima. Pero me quedas como un gato y, pero bueno, lo que dije. Si no, no es comunión. Va cogiendo gente, agarra gente y le quita todo lo que lleva encima. Y si son cosas vitales, ¿qué? Yo no me quiero ganar una garrapa de ocular. Gracias. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Chao. O sea, que me queréis ver trisinha hoy por la leucemia de mi papá o el sistema de miel a displásico. Es que así le mantengo las defensas altas para animarlo, aunque no quise a comer en dos días que le rompieron una tripa. Y le sale un bandullo de muerte como a mí esa mañana, a que parece una ballena azul, con un corazón tan importante. Y no se me vio con los vestidos, pero tengo un corazón tan importante y os lo voy a enseñar. Como veis, tengo la laguita roja. Y el colo ejecutario desaparece porque no comí. Pero tengo algo. Ese comando ETA va a la moda, me aseguró que me vio súper tal, mientras que ya tenía las piernas cortas, gordas y paquete. Y yo no le tengo la culpiña, señora. Yo no le tengo la culpiña, señora. Pues acierto, señora. Es para dar pena. Ahora, ¿quién tiene las piernas gordas, cortas y paquete soy yo? ¿Me entiendes, señora? El daño que hizo. Y lo vamos a dejar aquí. Sé que Verena de Balamuda lleva 10, 11 o 12 años en el negocio. Lo dice ella. Yo llevo 4, nada más. Y eso era un OnlyFans y no se apuntó nadie. Que me sigue por la tabla, sino por el ordenador. Lo voy a poner aquí arriba. En vez de followers, voy a poner OnlyFans. Ya está. Ya lo hice y no tuve éxito. Chao, chicos. Nos vemos en YouTube. Si me queréis aguantar. Pues... No hubo éxito. Y 59, paro esto. Ya tengo grabación. que empieza James. Como no merezca la pena. Bueno. No, no no más. Y no me voy a poner aquí. Bueno. No.